Música Cabala, venir todos los domingos Venir a todos lados, esa es la cabala Venir, no, no se dicen Mira, esa es la camiseta, todo, el gorrito, todo Cabala, venir siempre a la misma hora Y con los mismos amigos Cabala, siempre con la misma ropa Cabala, es el pito Lo traigo de cabala con los mismos calzoncillos siempre Y siempre vengo con la misma ropa Pantalón, zapatillas, hasta el calzoncillo No, cabala no, venimos sentados siempre en el mismo lugar El último paga el peaje, el último paga el estacionamiento Pero cabala no No, no, no Esquiencias de la camiseta